Amigos, imagínense un día cualquiera, un día que usted o su hija o alguien de su familia salgan de casa y no regresen, porque fue víctima de un chofer irresponsable como tantos hay en este país, que por no tomar las precauciones del caso, realiza un atropello. ¿Cómo puede esto cambiar la vida de una persona y de una familia entera? Hoy tenemos un caso muy delicado que queremos compartir con ustedes. Es la historia de Cari. Adelante, por favor. Dicen que los designios de la vida están escritos, que el dolor quizás sirva para edificarnos con mayor fortaleza. Sólo así se puede comprender cómo la vida de alguien pueda cambiar en segundos. Lunes 3 de septiembre. Como todos los días, Cari Díaz Córdoba salía a trabajar. Pero ese era un día especial. Cari cumplía 24 años. Pese a que le habían dado el día libre, por insistencia de sus compañeros accedió a ir. Allí le esperaría su gran fiesta sorpresa. Más linda que nunca salió a disfrutar de aquello que se vislumbraba un gran día. Ella cruzaba el paradero y una combi la invistió, la invistió y la arrastró 12 metros. Luego la combi encima la aplastó y la gente tuvo que bajar de la combi para poder sacarla ella de abajo de la combi. Ni sus esfuerzos por gritar ni levantar la mano hicieron que el conductor frenara. En cuestión de segundos, su vida se apagaba. Mi hermana estaba entubada, estaba hinchada, estaba con un respirador artificial, con tubos por todos lados. Con dos demoglobina, un paro cardíaco y varios órganos destrozados, fue trasladada al hospital más cercano, con pocas probabilidades de que sobrevida. Se reventó el hígado, las costillas se rompieron, la pelvis, se fracturó toda su pelvis, su clavícula está fracturada. A consecuencia que se fracturó las costillas, reventó un pulmón. Cari fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas, logrando salvarle la vida. Sin embargo, la gravedad de su fractura de pelvis la tiene hace más de dos meses postrada en una cama, sin poder caminar, con intensos dolores que hacen escarapelar el cuerpo y que no la dejan descansar. Un sufrimiento que tiene sus padres sumidos en la más profunda tristeza. Amigos, esta historia llegó a nosotros, a la producción, gracias a Gisela, quien nos pidió tomar interés por el caso, tomar el caso en realidad y buscar la ayuda necesaria por lo que nuestro equipo actuó al instante. Tenemos que ver esto. Acompáñenos, por favor. Conocida la dramática historia de Cari, Doctor TV inició la ayuda. Fue la clínica La Luz la primera en acudir a nuestro llamado. La ambulancia se dirigió hasta el alejado distrito de San Juan del Urigancho para llegar hasta el asentamiento humano Nueva Canán, en Canto Grande. Un humilde vivienda nos recibía. Allí, presa de sus dolores, encontramos nuevamente a Cari. Esta vez, todo cambiaría. Rápidamente, el equipo de paramédicos inició el trabajo, trasladarla a la clínica La Luz. Cerca de una decena de personas, entre familiares y vecinos, tenían la misión de subirla a la ambulancia. Cada movimiento, por de más cuidadoso, era un viacrucis para la joven. Gritos y llantos que estremecían, pero que quizá serían los últimos que escucháramos. Cari fue examinada por el médico de turno. De inmediato se ordenaron exámenes, ecografías, rayos X y tomografías para conocer su estado real. Fue atendida en el servicio de gastroenterología, en nutrición, ginecología, urología y hasta por un psicólogo debido al shock postraumático que padece. Pero fueron las intervenciones del cirujano plástico por una profunda escala en la zona glútea y la del traumatólogo especialista en cadera y pelvis, las que nos aclararían el panorama. Las que nos dieran la noticia más esperada de los últimos dos meses. Cari volverá a caminar. Lady, hay toda una institución que se ha puesto de pie para entregarnos sus conocimientos y para poder sacar adelante un caso a la vez. No podemos encargarnos de muchos casos como nos gustaría. Pero poco a poco estamos encontrando la forma de hacerlo. Esta es una de ellas. Gracias al doctor Ronald Rodríguez, director médico de la clínica La Luz. Adelante, doctor. Efectivamente en la clínica ella ha sido evaluada por muchas especialidades profesionales con experiencia, han visto su caso y nos hemos quedado con la, en el estado actual, lo principal es una fractura de pelvis compleja. Yo me imagino que con todas estas especialidades, traumatología, cirugía plástica, gastroenterología, urología, también requerimos un manejo psicológico, un manejo antitrauma o por el efecto postraumático que un evento de esta naturaleza te cambia la vida tan radicalmente y después de tanto tiempo que siquiera ver la posibilidad de llegar a un, algún tipo de solución es lo que te da las ganas de seguir viviendo. Así es doctor, es una lesión que tiene alta mortalidad como usted sabe y si me lo permite me acompaña el especialista, traumatólogo, el doctor José Rodríguez para que nos pueda... Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Doctor, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque no se le puede seguir moviendo y haciendo tanto sin tomar cartas en el asunto. ¿Cómo vamos a enfrentar este problema doctor? Esta paciente tiene un diagnóstico de fractura compleja de pelvis. Ella ha quedado con una secuela dolorosa por esta fractura. Como lo dijo usted, la fractura ha comprometido algunas estructuras importantes como es básicamente el nervio asiático. El nervio asiático del lado derecho que es lo que le produce mucho dolor para que ella pueda, digamos, levantarse y caminar finalmente, es lo que debe ser tratado. A estas alturas de la enfermedad, son dos meses de evolución, el tratamiento quirúrgico ya no es viable. Nosotros podemos establecer en ella para el futuro, un tratamiento de medicina física y rehabilitación principalmente. Y además también debemos acompañarla siempre en todo momento con un tratamiento adecuado para el dolor. Un dolor neuropático que ha quedado como secuela, un dolor que compromete básicamente al nervio asiático porque es el plexo sacro el que está comprometido en este caso, ¿no? Pero esto ella, con el esfuerzo y el empeño que ella ponga, va a poder superar este cuadro. Y tenemos también el compromiso de un vecino de Cari. Ustedes viven en San Juan del Urigancho. Y así, como a veces gente se pone de pie porque alguna causa le toca, tenemos a José Luna Galvez, congresista y tercer vicepresidente del Congreso de la República, vecino de San Juan del Urigancho. Congresista, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. Como congresista de la República, sé que quiere apoyar este caso. Yo quisiera apoyar a Cari porque sé que era una joven trabajadora y apoyaba a su hogar. Con lo que vaya a necesitar voy a aportar 5 mil soles y espero estar... Muchas gracias, muchas gracias. Y además espero estar acá cuando ya ya esté caminando para ofrecerle que pueda estudiar una carrera profesional en la Universidad Privada Telsub, que es la Universidad cual soy socio. Porque ahora viene lo difícil, la reinserción, ¿no es cierto? Pasar este efecto del shock postraumático que debe haber sido muy grande. Así es. Perfecto, congresista. Muchísimas gracias, congresista Luna, por su presencia. Muchísimas gracias por apoyar así a su localidad donde está. Muchísimas gracias a los doctores. Doctor Ared, muchas gracias por el compromiso que tiene la Clínica La Luz. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias. Y como usted dijo, vamos a ver a Cari caminando por acá. Muchas gracias. De acuerdo. Estamos todos comprometidos también. Cari, si nos estás viendo en tu televisión, de acá te mandamos un beso. Muchas gracias a todos. Dándole un beso a tu ya. A usted también.